Música Esa que quieres que aviente, aunque pueda juntarme contigo Que salió rodar mi suerte, y anduvimos el mismo camino Capoteamos las ganas del frente Y jamás me negó su cariño Esa tiene en mi pecho un altar Perfumado con rosas de suave En las malas me ayudo a llorar En las buenas no quiero aventarla Nadie puede ocupar su hogar Mientras viva, duele abandonarla Música Y se muere, donde yo me muera Y aunque tú te murieras de mi piedad Esa siempre será la primera Esa tiene en mi pecho un altar Perfumado con rosas de su alma Que en las malas me ayudo a llorar En las buenas no quiero aventarla Nadie puede ocupar su hogar Mientras viva, duele abandonarla Mientras viva, duele abandonarla Mientras viva, duele abandonarla